Música Cuando estas acciones se empezaron a producir acá en San Francisco de Macorís, nosotros fuimos de los primeros sorprendidos porque una acción de esta naturaleza debió haber sido una decisión institucional y hacerse dentro del marco de las competencias que tiene el ayuntamiento Nosotros hemos dicho que si los nacionales haitianos y no solamente ellos cualquier ciudadano, sea extranjero o dominicano, que ocupe un espacio público de manera irregular, una calle, una acera, un área verde pues si es competencia del ayuntamiento el desalojarlo Ahora, el desalojar en terrenos privados personas que estén ocupando espacio yo creo que no es una competencia del ayuntamiento lo podrá haber estado haciendo el alcalde de manera unilateral y entiendo yo desde mi punto de vista de manera ilegal Lo que sucede es que ha cogido un momento que el tema de la migración haitiana es un tema sensitivo y que la población ha estado reclamando acciones del Estado en términos del problema migratorio en la República Dominicana Nosotros hemos dicho inclusive que las responsabilidades que se puedan generar de estas acciones serían responsables de manera particular del funcionario que las haya ejecutado, no del ayuntamiento Imagínense ustedes que hubiese fallecido un niño de esos que estaban en esa casucha Ustedes mismos acaban de señalar que en el día de hoy y lo digo quizá de manera extraoficial porque ustedes me lo han comentado Había una comisión en la alcaldía de la embajada haitiana Entiendo que ha habido una comisión de los derechos humanos que han estado tratando de comunicarse con el alcalde y pienso que eso puede traer consecuencias lamentables para la República Dominicana, para San Francisco de Macorís y también para el señor alcalde y también para el señor alcalde